Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de JSTV. En el día de hoy estaremos hablando sobre el proyecto de constitución. La constitución es la ley fundamental de la república. Determina la distribución de los poderes y sus alcances. Además, avala por los deberes y derechos de los ciudadanos cubanos. En momentos actuales, Cuba vive una reforma constitucional, oportuna para que la Carta Magna acoja las nuevas regulaciones realizadas durante los últimos años e implemente una nueva estructura estatal correspondiente al presente de la isla. En este programa estaremos abordando el tema a través de entrevistas realizadas directamente al pueblo cubano. ¡Acompáñanos! Porque cuando uno toca ciertos asuntos nada más, puedes no tocar exactamente las raíces, te puedes quedar en la rama. Y más que eso, porque hay muchas cosas que se necesitan cambiar. O sea, como te decía al principio, no han pasado solamente unos meses o unos añitos. Ya son varios años y ha cambiado bastante el entorno, tanto nacional como mundial, los pensamientos también han cambiado. Entonces, creo que lo mejor sería cambiar en su totalidad, mantener algunas cosas, pero que sea lo que menos, que se mantenga lo principal, que lo demás sean cambios, que es lo que necesita ver la gente. Una reforma parcial estuviera limitada porque no pudiera rebondear, no pudiera sistematizar todos los cambios que necesita el país actualmente. Cambios socioeconómicos, políticos, de los cuales todos estamos llamados a contribuir de alguna medida a que se hagan. Cada persona está consciente de eso y la juventud más, pero nosotros tenemos una visión diferente. Por ejemplo, lo mismo que opino yo, lo he compartido con otros jóvenes, que a personas de mayor edad sí le prestan más atención, creen que es mucho más importante, pero nosotros en realidad lo vemos desde otro punto de vista. Bueno, considero que sí, realmente el país necesita cambios radicales en torno a muchos temas. Personalmente considero que ahora mismo se está dando mucho enfoque el famoso y conocido y polémico artículo 68, cuando realmente todos sabemos que hay artículos y hay temas mucho más importantes que deben ser tratados y que deben ser modificados en la Constitución. Como por ejemplo, algo que estuvimos discutiendo acá en la facultad, el mismo ejemplo de un salario digno. Muchas personas quieren que se explique específicamente de qué estamos hablando cuando ellos anuncian un salario digno y que un salario digno se corresponda con las necesidades que tiene la población, con los precios que vemos en las tiendas, con los precios, con las primeras, segundas y terceras necesidades que pueda tener cualquier persona. El contexto de 2018 resultaba básico para reconocer otras formas de propiedad, además de incluir contenidos de artículos y protocolos internacionales. Estos textos, en materia de derechos ciudadanos, debían ser registrados por el país bajo el canon de equidad e igualdad entre los ciudadanos cubanos. La ley de leyes ha de ser la herramienta en cuanto a deberes y la brújula respecto a los derechos. A continuación, para concluir el programa, estaremos presentando algunos de los memes encontrados en la web. Hasta aquí llegamos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!